Gracias por estar en sus hogares, esperamos que pues sea de su agrado. Hoy tenemos aquí la presencia del licenciado Paco, Paco este que es, fue de los que hicieron la asociación, de los que fundaron la asociación de Gateway Musical, hoy a cinco años de esta asociación a la cual pertenecemos, y él nos va a decir cuál fue el contenido, cuál fue el pensamiento que se hizo en base a crear esta asociación, que pues es muy interesante, así es de que él nos va a decir con qué fin se fundó, para qué fue fundada, y bueno pues Paco, muy buenas tardes licenciado. Sí, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, Juan Antonio Saravia. Qué gusto tenerte aquí Paco, para nosotros es un placer. Paco Flores. Así es, así es. ¿Flores de qué jardín? Paco Abelardo Flores. Así es, Francisco Abelardo Flores. Licenciado Francisco Abelardo Flores. Así es, pues gracias por invitarme, y pues no había estado en su programa, a pesar de que nosotros participamos en estos programas, un programa cultural, que es una sección de Gateway Musical, y de Gateway, del estudio de Gateway. Oye Paco, pero te extrañamos, qué pasó, los miércoles estaba ya la audiencia acostumbrada a verte, yo mismo me tocó ver algunos programas, desde Jorge Arturo Castañeda, el de la cantante esta, cómo se llama, la güerita, que luego la tuvimos aquí. Así es, que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo, Marcela. Marcela, Marcela. Marcela, claro. La señora Marcela, un saludo, señora Marcela. ¿Y de repente, nada? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita se hizo una pausa, se está haciendo un formato nuevo, porque ya aparecieron muchos, hay que recordar que el programa de Gateway Musical fue de los primeros en meter músicos en vivo, y meter un formato, y ya estamos elaborando, o se está formando un formato nuevo. Pero va a ser también los miércoles. Va a ser, muy probablemente, los miércoles también, vamos a… ¿Y qué podemos esperar, para cuándo, más o menos? Bueno, se está hablando a lo mejor de un mes más, más o menos, más o menos, de Gateway Musical, y pues esperen sorpresas, ahora sí, vamos con todo, que tiembla, en los demás. Ah, qué hijo. ¿Cuál es el fin, Paco, para… con que se fundó Gateway Musical, cuál es el fin, cuál es la finalidad, cuál es el plan? Bueno, la asociación Gateway Musical es para la formación de personas con talento. Aquí, en toda esta área, si recordemos, o señor Antonio Sarabia, usted recuerde, pues aquí hay muchos músicos, ¿cómo fueron todos los músicos a México? Los músicos, los compositores, cantantes. Ejemplos hay un montón, los matemáticos, los Seven Days, y ahí nos vamos. Así es. Todos de aquí, de la frontera. Estudiantinas, rondallas, mariachis. Entonces, aquí, este, Gateway Musical, el propósito es la formación y la expresión de los nuevos talentos y se compone con un grupo de asesores que son compositores, que son músicos, que son maestros en música y que cualquier persona puede entrar y puede ser parte de la asociación y hacer su formación musical. ¿Por qué no, y es una sugerencia, por qué no se aboca Gateway Musical en hacer un inventario, un catálogo de talento musical del presente? Bueno, los que ya no están vivos o ya no están activos, pues es otra cosa, ¿verdad? Porque, sí, de repente los periódicos, aquí mismo, en fin, se habla de un recital, se habla de un concierto, y luego no sabemos exactamente quiénes maestros hay de guitarra, quiénes están dando clases de piano, quiénes dan vocalización, y a veces hablamos de Héctor Gamaliel y hablamos de la maestra o el maestro de piano tal o cual, pero un inventario, un catálogo de personas, maestros y cantantes sería muy importante para Gateway Musical porque esa es la materia prima de la que puede surgir o ya están presentes el talento musical neolaredense. ¿Cómo ves? Sí, bueno, hay una lista, hay una formación ya de personas que colaboran en la asociación y de talentos también, como los grupos norteños, ya está ahí también en el cuaderno, en el escrito están grupos que colaboran con nosotros y también maestros, y de hecho se va también a volver a formar el libro, actualizar exactamente para los que quieran seguir participando con nosotros. Y ahora yo siempre digo, no, yo no canto, yo no canto, yo no canto, se me va la voz, se me va la voz. ¿A dónde? Ahora, también yo digo, los escritores como en el tiempo o en su momento lo dije, los escritores hay que salir también, los pintores también, los pintores, no, no es, no, no más porque es musical, quiere decir que no, no, es en general, talento en general. Sí, pintores, escritores y pues echarle ganas, ánimo. Yo lo he propuesto en varias ocasiones, pero no ha trascendido la idea de que se haga un, aunque sea anual, un buen concurso de aficionados con premios interesantes, que haya categoría de música, de teatro, de declamación, de danza, en fin, y que entonces eso permita que a lo mejor personas que no han tenido la suficiente oportunidad de destacar se les coloquen en el candelero, en un escenario. Pues la televisión es muy dada a promover y a compartir todo tipo de concursos. Ya ves que está, que la Voz México y que los niños y que ahora hasta la cocina han dado todo tipo de concursos. ¿Pudiera ser también una buena idea para Gary Way Musical? Los famosos chefs. Bueno, aquí en Gary Way Musical, recuerda Antonio, que posamos una ventanita para las personas como los conductores. Aquí las personas han estado participando de una manera de poquito o mucho, más o menos han estado participando conductores y recordemos que de aquí mismo de la estación se han salido, han salido conductores, se han ido para otras, para la Ciudad de México, se han ido a otras partes y pues queremos decirles y queremos invitar a toda la gente que se hable y que comunique a Gary Way Musical y los invitamos para que participen y participen en vivo, en vivo, ahora sí, para que empiecen y también vamos a retomar también, obviamente ya sin la pandemia, lo que son las plazas y lo que es público. Así es. De hecho, Gary Way Musical empezó en plazas, en las plazas se llevaban los músicos y ahí la gente también participaba. Seguramente José Luis quiere que nos plantee la forma de comunicarse con Gary Way Musical. Bueno, a cinco años de haberse fundado la asociación, cuánto ha avanzado, cuánto sientes que ha avanzado en el pueblo, cómo ha sobrevivido y si ha habido talentos y cómo la ves tú a través de los cinco años que tú ya los llevas con la asociación. Un 15 de marzo fue cuando inició y la verdad se ha avanzado bastante porque Gary Way Musical empezó en Face y fueron uno de los primeros programas aquí en Nuevo Laredo y haciendo competencia con programas, con más programas, pero aquí estamos todavía y de ahí avanzamos a la televisión y luego a un programa cultural como es el de ustedes y ramificándonos también brazos de Gary Way Musical para tener alguna escuela, tener maestros que colaboran y se ha progresado con cantantes, en este caso con cantantes. Lamentablemente todos somos seres humanos y cuando ya llega un momento, pues se van. Salen de nuestro entorno, sí, pero bueno, así es, seguimos intentando y seguimos trabajando. Yo creo que José Luis y tú y yo estaríamos de acuerdo que pocas cosas hay tan tristes como que un talento, un talento de veras, de veras importante, una persona que con apoyo y con oportunidades y con estudios pudiera llegar a una altura insospechada, no lo consiga, quede arrumbada en el olvido porque tenga que ganarse el pan en otra forma, porque no haya eco a sus inquietudes. Una sociedad a nivel, es más, a partir de la familia, pero una sociedad que detecta y protege y cuida y desarrolla el talento artístico es una sociedad inteligente porque está sembrando a futuro una cosecha maravillosa en el terreno del arte, ¿verdad? Del arte y la cultura y bueno, Geraway Musical es ese libro donde empiezas a escribir la historia de muchas personas que quieren participar y ser, tener la ventana para tener su expresión como talentos y como artistas, una formación de artistas y bueno, los invitamos para que participen con nosotros en Geraway Musical. ¿Y cómo te sientes Paco? ¿Cómo te sientes al haber sido fundador de esta gran asociación? ¿Qué sientes? Bueno, aquí hacemos un pequeño paréntesis porque Geraway empezó y después yo me uní, después hay muchos músicos con grandes talentos y después yo me uno, ya me uno al programa. Yo vengo del radio, yo vengo del radio y bueno, por estar en radio me hacen la invitación y bueno, ya empezamos a participar en esta asociación. Pero a ti te fue mejor que a mí, mira, tú tienes cinco años de haber participado en la fundación de Geraway Musical, yo tengo un amigo muy simpático que dice que el niño que traen en brazos el monumento a los fundadores ahí en la vaca Calderón que soy yo, lo cual hace que tenga más o menos, no te rías que es una asociación, 150 y tantos años, fíjate nada más. Oiga, no, 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 no exagere, no exagere. Ahora, Geraway Musical está como quiera muy contento porque como quiera se unió el señor Antonio Saravia para participar y el señor Loredo. Cuatro años ya. Exactamente. Quita con lo del señor, somos camaradas. Entonces, nosotros cuando estábamos ahí que me decían a mí, oye, pero cómo ves para el programa cultural, pues de tanto talento, de tanto talento, pues qué, no, pues no, no, pues el señor Antonio Saravia, pues no, quién sabe, a lo mejor no, no nos va a hacer caso, recordemos que es una ventana para nuevos talentos y todo, a lo mejor él ya no quiere participar con nosotros, pero bueno, para, sí, para nosotros, para nosotros como asociación, pues muy bien que está Antonio Saravia y muy bien que está el ingeniero Loredo participando. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, esperemos que este cultural siga mucho tiempo, mucho tiempo aquí en la televisión. Sí, yo creo que todos los que pertenecemos al… bueno, yo tengo cuatro años en la asociación y la cual me siento muy orgulloso y pues yo quisiera mandarles un saludo a todos los compañeros, un abrazo muy efusivo por ese aniversario que acabamos de pasar. Y ahora sí que me uno a ustedes también para estar aquí en este programa y pues reciban un saludo, un abrazo. Que Dios los bendiga a todos los de la asociación musical, pintores, este, todos, todos. Pero, oye, este, también es mucha teoría y poca práctica. Yo pienso que por lo menos el productor nos debe de invitar, aunque sea unos tacos de papa y de frijol a la salida del programa. Sí, 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 sí. ¿No vamos a celebrar con agua? Pues no. No, Renato, ¿captaste el mensaje, Renatito? Vamos a ir allá a la vuelta de Paco. ¿A la vuelta? Sí, ahí donde vivía, ahí a la vuelta. ¿A comer croquetas o qué? Sí, sí. No, creo que no. Amigos televidentes, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, una frase que dijo Winston Churchill cuando la Segunda Guerra Mundial, un mensaje a sus conciudadanos ingleses, pero al mundo en general. Solamente hay que tenerle miedo a tener miedo. ¿Escuchan bien? Solamente hay que tenerle miedo a tener miedo. Muchas precauciones. Y bueno, pues así acabamos el programa. Muchas bendiciones. Feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Yo los cuido. Hasta la próxima.